Diputado Carlos Hernández, integración y oportunidades, Piedemonte y Sabana es una sola. Más de mil mujeres han sido maltratadas en el departamento de Arauca. El fin de semana un menor asesinó a su padre por golpear a su madre. El pasado 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional del No Maltrato contra la Mujer. En el departamento de Arauca se realizaron marchas, obras de teatro en diferentes municipios de esta región del país. Sí, el 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional de No Violencias contra la Mujer. Gracias a todas las mujeres, a todas las mujeres de la Red Departamental de Mujeres, a todas las gestoras sociales y a las instituciones que se unieron, que hacen parte de la Mesa Departamental de Mujer, en esa gran conmemoración. Porque eso fue hace más de 1960, fue que fueron asesinadas las tres hermanas Mirabal. Y con base en eso, pues todos los 25 de noviembre conmemoramos a nivel internacional el Día Internacional de No Violencias contra la Mujer. En el departamento de Arauca se realizaron algunas marchas y varias actividades. Con esto se conmemoró el Día Internacional de No Maltrato a la Mujer. Y sí, hicieron marchas, hicieron muchas actividades. De hecho, también hicieron los 10 CAT, que también organizó Coldeportes, y también ahí se hizo las Naciones Unidas, se unió corriendo por los derechos de las mujeres y de los hombres. Porque ahorita ustedes saben que tenemos que luchar por el objetivo quinto de desarrollo sustentable, que es lograr la equidad entre hombres y mujeres, lograr la igualdad de género entre hombres y mujeres. En Colombia han sido asesinadas más de 6.000 mujeres, y en el departamento de Arauca más de 1.000 han sido maltratadas. Primero, más de 6.000 mujeres han sido asesinadas en los últimos años, en Colombia. Y a nivel departamental, 1.400 mujeres son víctimas anualmente, más o menos, aproximadamente. Y lo más lamentable es el delito de violencia sexual. 226 mujeres han sido víctimas de violencia sexual en este año. El año pasado fueron 246. Y la idea es que no incremente, porque la violencia contra la mujer es un delito y tiene cárcel. Para la funcionaria es muy lamentable el crimen que se presentó por parte del hijo al padre por maltratar a su mamá. Muy lamentable que estábamos conmemorando el Día Internacional de No Violencias contra la Mujer, y dentro de una familia que el señor siempre venía maltratando hace tiempo continuamente a su esposa, el niño veía esas escenas. Y ayer, precisamente, el joven de 17 años, el esposo llegó a maltratar a su mamá, y llegó a que la iba a matar y él llegó y lo apuñaló. O sea, fue muy triste, muy lamentable, porque si la mujer hubiese denunciado a tiempo que ella era víctima de violencias, hubiese podido remediar ese feminicidio, y el joven no estuviera ahorita, ni tuviera ese trauma que va a tener para toda la vida, de haber asesinado a su papá. Entonces, yo invito a las mujeres a que denuncien, a que alcen su voz, y vayan a las comisarías de familias y denuncien cualquier hecho de violencia contra las mujeres. En el departamento de Arauca, muchas de las mujeres no denuncian la violencia intrafamiliar. Ellas no denuncian por la, más que todo es por la sumisión, porque para nadie es un secreto que Arauca está dentro de los segundos departamentos que son más machistas después de la costa, Entonces, las mujeres son muy sumisas, son muy sometidas por la dependencia económica, dependen económicamente de sus esposos, entonces ellas dirán que si se separan, ¿quién va a garantizar la estabilidad económica del hogar? Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Tenemos un programa Mujer Emprende Arauca, que el objetivo es garantizar autonomía e independencia económica de la mujer, no para que se separen, sino para que esas mujeres se empoderen y puedan aportar a la economía del hogar y mejoramiento de calidad de vida en sus hogares. La Administración Departamental lidera varias campañas en contra de la violencia a la mujer.